Colombia Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos por nuestra patria querida Tu sueño es una oración y es un canto que da vida Tu sueño es una oración y es un canto que da vida Y cantando yo viví en Colombia Viedad querida, cantándole a mi tierra yo viví en Colombia Colombia te hiciste grande con el pulgor de tu gloria América toda canta la oración de tu historia Cantemos, cantemos todos por nuestra patria querida Tu sueño es una oración y es un canto que da vida Tu sueño es una oración y es un canto que da vida Y cantando yo viví en Colombia Viedad querida, cantándole a mi tierra yo viví en Colombia Viedad querida, cantando yo viviré Viedad querida, cantándote yo viviré Viedad querida, adiós Por mi honor y mi bandera Hoy te canto, tierra bella Es la tierra más hermosa Esa es mi Colombia bella Por mi honor y mi bandera Hoy te canto, tierra bella Himno de fe y armonía Es su gente y su alegría Por mi honor y mi bandera Hoy te canto, tierra bella No importa no, si estamos lejos Viva mi patria querida Por mi honor y mi bandera Hoy te canto, tierra bella Por eso cantándote viviré Estás en el alma mía Y que Dios te bendiga Esa es la patria mía Cantándote yo viviré Tierra bella Yo viviré cantándote Hasta el día de mi muerte Cantándote yo viviré Tierra bella Con tus ríos, con tus mares Tu montaña y tu bandera Yo me rindo ante tus pies Tierra bella Ae Ae, 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 ae Ae Que lindo es Tierra bella Ae Ae Vamos a ver Ae Que linda es Ae Raza blanca y negra Ae Engia también Ae Y con vida mía Ae Raza colombiana Ae Que piensa usted Ae 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 Gracias por ver el video.